Señores, senadores del Partido de la Liberación Dominicana rechazaron que se utilicen los recursos del Estado para la reelección del presidente Danilo Medina, como lo denunciara Guillermo Moreno. Los legisladores que calificaron de politiquera la denuncia emplazaron al presidente de Alianza País para que presente las pruebas. Otros, sin embargo, piden que se investigue. Yo creo que si el señor Guillermo Moreno, este es el mejor momento para que además de expresar eso, demostrarlo. Porque le daría mucho punto a él. Pero no creo que sea así. Pero lo invitamos a que presente las pruebas de eso que él está diciendo. Si en un momento se está limitando estrictamente lo gubernamental con los políticos de esa hora, seguro que no tienen una sola prueba. Dirán denuncias porque no hay nada que decir. Y algo tiene que decir la oposición. Debe de ser investigada como lo planteó el presidente de la república cuando asumió y señaló que ante cualquier rumor público sobre temas de corrupción, inmediatamente él actuaría. Ante una denuncia del presidente de una organización política como es Alianza País. Que ya no tienen posibilidad de hacer los cambios ni de dar respuesta a los serios problemas que enfrenta la República Dominicana. Y en esa medida se requiere de una propuesta diferente. Guillermo Moreno denunció que desde el gobierno se estaría exigiendo a los contratistas públicos el pago de comisión para destinar dichos recursos a la campaña de reelección del presidente Danilo Medina.